Hola queridos amigos del Magazine en Familia, les habla Fray Nelson Medina, en esta ocasión desde cercanías de Filadelfia en los Estados Unidos de América. La misión de la predicación me ha traído por estas tierras y con mucho gusto y gracias al equipo humano y técnico de este Magazine, estoy con ustedes. Gracias también porque ustedes han abierto la puerta de su hogar para recibir estas palabras. Sé que la mayoría reciben estos mensajes precisamente en familia y de eso se trata. Pero ahora queremos hacer una pregunta, tu hogar está abierto ¿a quiénes? ¿a quiénes abres tú la puerta de tu hogar? Estoy seguro que no quieres nunca, jamás abrir la puerta de tu hogar al extorsionador, al ladrón, al que viola, al que mata, al que rompe, al que destruye. Tú no quieres eso. Estamos de acuerdo ¿no? Tendría que estar uno demasiado loco para abrir la puerta de su hogar a una persona que viene para dañar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántas puertas tiene tu hogar? Tu casa es una casa de una puerta, tal vez tienes dos puertas, tal vez hay cinco puertas, además de las puertas hay ventanas, quizás hay ventanas grandes por las que podría entrar una persona. Cuando tú aseguras tu casa, tú la aseguras no solamente la puerta principal, sino también aquella ventana, tal vez la puerta del garaje, todo aquello que pueda representar el riesgo de que alguien sin tu permiso entre para hacerle daño a tu hogar. Dios jamás lo permita. Tú cuidas tu hogar. Y tú cuidas tu hogar cuidando las entradas de tu hogar. Ese es el sentido principal de este mensaje. Tú cuidas tu hogar cuidando las entradas del hogar. Pero hay otras entradas también. Hay otras entradas para tu hogar y otras entradas para tu corazón y para tu mente. ¿Has pensado, por ejemplo, que una pantalla de televisión tiene el tamaño aproximado de una ventana mediana? Sí, una pantalla de televisión es una ventana. Y por la pantalla de televisión entra mucha gente. Por ejemplo, estoy llegando a tu hogar a través de esa ventana. Hola, soy yo. Soy yo. Estoy entrando en tu hogar. Mira, puedo entrar en tu casa. ¿Quién más entra a través de esta ventana? ¿Quién más entra hasta tu dormitorio? ¿Quién más entra hasta el dormitorio de tu hija? ¿Quién más entra hasta el dormitorio de tu hijo, de tu bebé? Si tú de veras quieres formar un hogar, tienes que empezar por preservar tu corazón. Porque una cosa está perfectamente clara. Una vez que los pensamientos y una vez que los malos hábitos entran y se afianzan en el corazón, son muy difíciles de sacar. Es como cuando en una casa entran cucarachas o entran ratas. El trabajo tan grande luego para sacar a esos animales. Entonces, fíjate, si tú cuidas así lo físico de tu familia, así también tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tus sentidos. Si tú llenas tus ojos y llenas tu mente y llenas tu corazón de la perversión del pecado. Si tú llenas tus ojos y tu corazón, por ejemplo, de pornografía, esas ratas, esas mentiras que tienes adentro, porque es la mentira y es el engaño del amor, es la desfiguración del afecto, eso te va a hacer un daño muy grande. ¿Estás cuidando tus ventanas? ¿De veras estás cuidando las entradas de tu corazón y estás cuidando las entradas de tu familia? Yo te invito a que de hoy en adelante, cuando vas, como tienes ese propósito de hacer un hogar, cuides esas ventanas y cuides ese tesoro que es tu corazón, donde Dios quiere habitar y donde tu esposa o tu esposo y tus hijos tendrán el primer lugar. Amén.